Gemoterapia parte 4. Algunas gemas y sus usos homeopáticos. Homeopatía y gemas. La homeopatía utiliza las gemas de forma parecida a los elíxides de las gemas, obteniendo de ellas tintura madre con la piedra entera o pulverizada. Algunas gemas y sus usos homeopáticos. Agua marina, oberilio azul. Indicaciones prioritarias. Poliartritis, rinitis alérgicas, retardos del crecimiento. Otras indicaciones. Terrores nocturnos, hemorragias retinianas, artrosis de cadera, lupus. Ámbar. Indicaciones prioritarias. Hemorroides sangrantes. Otras indicaciones. Acné juvenil, procesos inflamatorios del intestino grueso. Diamante. Indicaciones prioritarias. Lumbosiáticas por patología discal. Otras indicaciones. Rinitis alérgicas, bronquitis, depresión, psicosis, artrosis cervical, cervicalgia. Ágata de fuego. Actúa sobre el estómago y más concretamente sobre el cardias, siendo el medicamento más adecuado para la hernia hiatal y el reflujo gastroesofágico. Rodonita. Ansiedad con obsesión, pensamientos incesantes y para la dependencia emotiva y falta de sueño. Turmalina negra. Excelente protectora contra energías negativas. No las absorbe, pero sí las delvida de alguna manera. Ideal para enfermedades donde hay un componente de autoagresión como enfermedades de origen autoinmune.